Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno, y usted va a entrar a telemundopr.com ahora mismo y va a votar por uno de ellos tres a ver quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Los tres estuvieron súper. Está bien difícil esto. Mancha, tierna la mirada. Dormir contigo. Tu cabello acomodado aquí en mis brazos. Y el terciopelo que me brinda tu regalo. Bueno, nosotros seguimos aquí en Puerto Rico Gana y nos vamos ahora por el otro concurso que le encanta a la gente. Nos vamos por el carro Kia de nuestra abuela gente de Campolor, J.D. Campolor celebrando 25 años. Y mira quién está con nosotros, señoras y señores. El que fue a la final la última vez, John. Bienvenido nuevamente. ¡Uy! John. La gente lo estaba pidiendo que te diéramos la oportunidad nuevamente. John estuvo con nosotros en el último concurso y estuvo hasta el final. Hizo un trabajo excelente, pero no pudo ser esa vez. Y John está aquí y dice que se va a llevar ese carro. Ahora sí. ¿Eso es verdad, John? Sí. John, usted viene de San Lorenzo. ¿Está soltero todavía? Sí. Para saber, porque en meses pueden pasar muchas cosas, tú sabes. Claro. Y no pudo serlo otra vez, pero usted tiene la oportunidad esta vez de ir por la guagua para que se la lleve para San Lorenzo. Gracias. ¿Usted con quién anda hoy? Con mi papá, mi mamá. ¿Dónde están? Que levante la mano. Mi papá, mi mamá, mi hermano y mi prima. Ah, anda con el corillo de San Lorenzo. Anda con toda la familia. John, ¿ahora es qué? ¿Esta vez? Sí. Muy bien. Dime, Adolfo. Alex, me gusta mucho, pero mucho. Sí. Y vos lo sabes muy bien. Porque no quitarse. O sea, obviamente John se prepara y se prepara y se prepara y no se quita. No solamente no quitarse y no prepararse. Y la verdad, felicitaciones. No quitarse es fundamental. So, ¿eh? John. Gracias. De eso se trata la vida. Así es la vida. El que crea que la vida desde chiquito vea que le pinten la vida que es de color de rosa, eso no es verdad. Inclusive nosotros que estamos aquí, que las personas pueden decir, pues para el DJ es mucho más fácil la cosa. No, hay que trabajar para ella. Usted no pudo tener la suerte de llevársela otra vez el premio mayor, pero está aquí y no se quitó y le da para adelante. A mí me dijeron 188 veces que no y me picharon y me dijeron y yo seguía para adelante y para adelante y estamos aquí gracias a Dios. Así que eso es la vida. Yo siempre lo recalco que hay que echar para adelante, no quitarse y no dejar que nadie te diga que tu sueño no puede ser realidad. John, buena suerte. Vamos allá. John, primera pregunta. Gracias a nuestra buena gente de Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo, Campolor. Campolor. Bueno, ya yo ya tosaba las instrucciones. Buena suerte. Vamos al mambo. Preparado, John, señoras y señores. Mira, John. Vamos a ver cómo le va en esta ronda. John, escúchame. Ahí está, ahí está. Ya estoy ready. Estaba disimulando para darle el premio. No se lo digas a nadie, John. Tranquilo. Ahora sí, ahora sí. ¿Ah? Ahora sí. Dale, sí. Ok, ok. Ya le echaron W40, vamos allá. ¿En qué cuenta infantil a la medianoche una carroza se convierte en calabaza? A, Blancanieves. B, La Cenicienta. B. B, La Cenicienta. Y eso es... Correcto, La Cenicienta. Pensamos bien. Próxima pregunta. Todo el mundo silencio en el estudio. Ahora tenemos público. Le voy a pedir a todo el mundo silencio. Porque si no, si yo escucho acá la contestación correcta o incorrecta, tengo que pasar a la próxima, a cualquier persona. ¿Ok? John. Las legumbres son frutos o semillas. A, frutos. B, Semillas. B. B, Semillas. Y eso es... Correcto. Semillas. Próxima. Según el relato bíblico, ¿por cuánto dinero Judas traicionó a Jesús? A, 30 monedas de plata. B, 40 monedas de plata. A. A, 30 monedas de plata. Y eso es... Correcto. 30 monedas de plata. Próxima pregunta, John. Según la creencia popular, ¿qué pasa si te barren los pies? A, mala suerte. B, no te vas a casar. B. B, no te vas a casar. Y eso es... Correcto. ¿Tú quieres que te barren los pies, Udeli? No, ok, está bien. Si acaso. No te vas a casar. Próxima. A nadie se los barrieron. Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre del ave de color negra que acompaña a Bugs Bunny? A, Lucas. B, Donao. A. A, Lucas. Y eso es... Correcto. Lucas. Ya tiene cinco. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es un tordo? A, una vaca. B, un pájaro. B. B, un pájaro. Y eso es... Correcto. Un pájaro. Próxima pregunta para John. ¿Cuántos átomos de hidrógeno componen una molécula de agua? A, uno. B, dos. 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 Y eso es... Correcto. Dos. H2O. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad se grabó parte de la conocida película King Kong? A, New York. B, Las Vegas. A. A, y eso es... Correcto. New York. Próxima pregunta. Según su definición, ¿cuáles son los tres elementos básicos que componen la música? A, matices, voz y ritmo. B, armonía, melodía y ritmo. B. B, eso es... B, eso es... Correcto. Armonía, melodía y ritmo. Ninguna de las anteriores. Latina Adolfo. Próxima. Ninguna. Próxima. ¿Quién es el empresario estadounidense conocido por ser el creador de Facebook? A. Mark Zuckerberg. B, Steve Jobs. A. A. Y eso es... Correcto. ¿Qué objeto es el logo de la aplicación de mensajería? Telegram. A. Un teléfono. B. Un avión de papel. B. B. Un avión de papel. Y eso es... Correcto. Un avión de papel. Seguimos, John. ¿Cuántos años tiene un lustro? A. Cinco años. B. Diez años. A. A. Cinco años. Eso es... Correcto. Está duro, John. John, te veo el lunes. Adolfo. Te veo el miércoles. Sigue estudiando. Mete mano. Dale. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Vamos arriba. Sigue votando en tele.pr.com. Ya regresamos. A. A.